Bueno, físicamente nos falta, porque saben que no es lo mismo entrenar por internet que presencialmente no, no es lo mismo y bueno, pero con el profe ya nos estamos poniendo a punto, yo creo que en esta semana va a ser más fuerte y la próxima ya un poquito con balón. Bueno, es volver a la cancha, lo más positivo es estar con los compañeros, compartir con ellos y bueno, hacer lo que más nos gusta. Bueno, por ahora no tenemos nada, pero yo creo que en estos días vamos a esperar a algunos llamados de inteligentes para poder platicar sobre ese asunto. Bueno, por el momento nos falta mucho, si empieza el fin de mes, o sea, cuando empiece hay que trabajar lo más posible todos estos tiempos para poder recuperar el operero y bueno, siempre nosotros vamos a dar lo mejor para poder salir del fondo de la tarde, que es lo que nos importa. ¡Gracias!